Durante el 2022, el sistema DIB-León logró siete adopciones formales de niñas, niños y adolescentes, mientras que otros tres están en espera de que una instancia judicial resuelva que la adopción es viable, con lo que llegarían a 10 adopciones en este año. Liz Esparza, directora de la paramunicipal, explicó que actualmente tienen a 146 niños bajo tutela, de los cuales 57 ya están liberados jurídicamente, y de ellos, tres en una instancia judicial, y se les solicitó al juez que la adopción sea viable, mientras que otros 10 adolescentes están en la etapa de emparentamiento con familias. Con esta cifra, quedan 44 menores que están en busca de una familia. Invitarlos aquí, es muy importante que luego tenemos la idea de que las niñas, niños que podemos, pues integrar a nuestra familia, sean bebés. Y bueno, tenemos una población, un universo muy grande, de niñas, niños y adolescentes que van de los 8 años a los 17 años. Parejas también de hermanos, grupos de hermanos, o igual, niñas, niños con alguna discapacidad. Entonces, invitarlos a que se abran, que también hay niños grandecitos que están en espera de una familia. Y bueno, nosotros nos coordinamos con el sistema DIF estatal y con la Procuraduría del Estado, para también buscar a estas familias. Es decir, no nada más nos quedamos con personas que aquí en el municipio quieran adoptar, sino si no encontramos como estos perfiles que empatan con el perfil de la niña, niña o adolescente, estamos en comunicación con el Estado, que ellos también nos proporcionan algunos perfiles de algunas familias que están interesadas en adoptar. Respecto al proceso de adopción, la directora del DIF comentó que las personas interesadas deberán someterse a un proceso de evaluación psicológica y jurídica y el DIF será un enlace para que se puedan conformar los expedientes y puedan ingresar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, que son quienes realizan un taller y emiten un certificado de idoneidad. A la par de estos procesos, los menores deben estar en una liberación jurídica ante un juez, es decir, que se avala que la patria potestad de los padres o familiares ya no es de ellos. Antes de llevar a cabo una adopción ya propiamente judicial ante un juez, los niños tienen que pasar por un proceso de una liberación jurídica. Es decir, un juez tiene que determinar que son sujetos a irse en la adopción, que quienes ejercen la patria potestad la han perdido, ya sea papá, mamá o incluso los abuelos paternos o maternos. Este proceso judicial es el que tarda algún tiempo, incluso años. Entonces, bueno, a la par, en que se van realizando estos procesos judiciales con las niñas, niños y los adolescentes, a la par, pues es que también se van conformando los expedientes de las parejas. En tanto, se van conformando los expedientes de las parejas o individuales cuando ya tienen su certificado de idoneidad y entonces comienza un proceso en el que de los menores liberados se empatan los perfiles con los posibles nuevos familiares. Posteriormente, se inicia un proceso de emparentamiento, el cual consiste en tener salidas al parque, con vivencias que pasen algunas noches en la casa de la persona o parejas que desean adoptar. Este proceso duró alrededor de tres meses y los psicólogos y trabajadores sociales avisan cuando ya se estén listos y se pueda proceder al escrito de solicitud de adopción ante un juzgado civil. Porque el sistema DIF tiene a su cargo la Procuraduría Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, aquí en el sistema DIF tenemos algunos casos de niñas, niños y adolescentes que actualmente se encuentran en un proceso judicial en donde se le está exponiendo a un juez, a una jueza, cuál es la situación del niño y por qué tiene que quedar liberado o por qué los familiares tienen que perder la patria protestada. Entonces, ese trabajo se va haciendo a la par para poder llegar a esto que te platico de una etapa del emparentamiento. Liz Esparza hizo una invitación a las personas interesadas en acudir con el sistema DIF León y comenzar el proceso de adopción para que cada vez más niñas, niños y adolescentes encuentren un hogar y una familia que los respete, ame y valore. Entonces, sí estamos esperando un incremento. Hay perfiles de niños que pueden ser adoptados. Entonces, invitamos a las personas que estén interesadas a que nos busquen. Estamos en redes sociales o en las oficinas directamente de la Coordinación de Adopciones del Sistema DIF León pues para que se sumen a estos procesos si es su proyecto de vida. Informó para Zona Franca, Eugenia Macías.